Red Bull sin dudas es el equipo a batir en 2023, o al menos eso pudimos ver hasta ahora. Siempre cuando hablamos de esto pensamos en Max Wertappen. ¿Pero qué hay de Sergio Pérez? Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Red Bull es el equipo que todos quieren superar. El equipo que marca el pulso de la Fórmula 1, que lo hizo en 2022 y en 2023 parece que no va a ser tan diferente, al menos por ahora. Sin embargo, desde adentro del equipo confían no solamente en Max Wertappen, ¿no? Bicampeón, buen piloto, sino que también quieren ver a Checo Pérez desplegar todo su potencial, hasta incluso como un digno rival. Pensemos. Red Bull se quiere mantener en los primeros lugares, ser protagonista, ser campeón de constructores, seguir sumando puntos. Y eso no lo va a lograr solo. No lo va a lograr solo con Wertappen. Necesita un piloto que esté dispuesto a trabajar en equipo y ese piloto sin duda es Checo Pérez. ¿Cómo llega Checo Pérez este año? Pensemos, es su tercer año en la escudería. Ya hay bastante confianza, conocimiento dentro del equipo, es un piloto que ya lo vemos confiado con el auto y desde adentro del equipo, desde dentro de Red Bull también lo notan muchísimo más seguro. Hay algo que afirman desde adentro y es que Pérez está posiblemente en su mejor momento como piloto. Y no solamente lo decimos por el tema de talento o la adaptación al auto, sino que también en este caso tiene una ventaja, que es tener obviamente un auto ganador. Está en el equipo campeón de constructores. Sin duda este es el momento de Checo Pérez para que pueda lucirse, para que pueda desplegar todo su potencial. Por ejemplo, le consultaron a Christian Horner qué rivales espera enfrentar este año y bueno, fue clarísimo. Ferrari, Mercedes y que incluso se metió ahora a Aston Martin, que parece que puede llegar a pelear en los primeros puestos este año. Y obviamente lo que Horner espera es que sus chicos siempre sean protagonistas contra estos equipos. Siempre hablamos de Max, Max esto, Max ganador, Max campeón, Max acá. Pero ¿y qué hay de Checo? Y también, ¿qué es lo que dice Checo? No anda muy diferente a lo que dijimos recién. Ya su tercer año, él mismo dijo que está listo para demostrar su valía, que tiene todo para demostrar su potencial como piloto más que nunca. También dijo que este año espera trabajar en equipo con Verstappen y solamente fue claro con una sola cosa, una sola cosita. Que si no recibe apoyo del equipo, él tampoco lo va a dar. O sea, dejó muy en claro el trabajo en equipo dentro de Red Bull. Muy claro lo dejó. Está claro que Red Bull sin duda es un equipo a batir. No solamente desde el lado técnico, sino también con el line-up de pilotos que tienen este año. Que ya lleva sus años, que ya los conocemos. Incluso creemos que Checo además de ser un gran piloto puede llegar a ser un gran rival en pista, como también puede llegar a ser un gran aliado en el equipo. Pero recuerden que sin apoyo no hay nada a cambio, por lo menos de lo que espera Checo para Red Bull o de lo que espera Red Bull de Checo. ¿Qué opinan de esta postura? ¿Ustedes creen que Checo defiende lo suyo? ¿Qué piensan? Bueno, ahora vamos a lo importante antes de terminar. Lo que se está viniendo ahora este fin de semana. El circuito de Arabia Saudita. Ayer le queda muy bien al mexicano. ¿Sí? Es un circuito que le sienta muy bien, que es un tipo de circuito que le gusta y que incluso se la pone el año pasado. Bueno, teniendo esto tan cerca, el gran primer de Arabia Saudita, ¿ustedes creen que nosotros empezamos a ver este fin de semana el potencial de Checo Pérez como piloto? ¿O solamente vamos a ver una partecita de lo que va a ser el resto del año? ¿Qué piensan? ¿Qué les gustaría, no sé, hasta anticipar? Queremos saber en los comentarios, dejen acá, los leemos y incluso hasta los respondemos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué va a pasar con Checo Pérez este año? ¿Qué es lo que va a pasar con Red Bull, su postura, la relación con Verstappen, incluso la relación con el equipo? El Jornal le tiene bastante confianza. Así que, bueno, tiene todo para lucirse este año. ¿Lo va a lograr? Dejen los comentarios abajo. Recuerden, otra vez estuvimos hablando de Fórmula 1. Mi nombre es Barcho Mincioni y esto fue otro video para Grande Premio en Español. ¡Gracias!